¿Qué te pasa, abuelito? Que ella entre tus brazos no me deja estar, ni me da cuatro besos, como hacías cada vez que me iba a acostar. No me lleva al colegio como antes hacías, ni acercar a Antoña pa' hacerme reír. El calor de tus manos no me lo hace, ya sentí. ¿Por qué no me lleva al parque a jugar con la pelota? Siempre me se ama un oído. Sentándote en aquel banco al calor del solecito. Padre que tiene el abuelo, que su mirada está triste, perdida en el horizonte. Le da dos besos en la cara pero no me reconoce. Ha dejado de quererme padre porque no responde. Cariño, duérmete ya. Un día lo entenderás. El olvido es su dueño, está viviendo un mal sueño. Sueño que le va dejando sumergido en la demencia, llevándola a ser un niño anulando su conciencia. Y quitándole la fuerza al que el mundo se comía, trabajando sin descanso por el pan de cada día. Aunque la fuerza al que el villano nos reconozca, nuestro gallo de pelea nunca será un perdedor. Mientras no tenga mi niño, le daremos el cariño, que la siempre le robó. Y aunque parezca mentira, él lo siente en sus adentros. Regálale mi caricia, que a él le dan vida tu amor y tus besos. ¡Gracias!